Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel Velázquez y este video es para desearte que este 2024 mejores tus videos con los siguientes tips que te voy a dar. El primer tip es que, bueno, que leas, que busques mucha información en las redes sociales, en YouTube, busques esa inspiración, esas personas que tú admiras, porque, bueno, yo también admiro muchas personas. En este medio tengo a varios íconos que me influenciaron para yo hacer mis videos y que los sigo viendo y quiero hacer lo que ellos hacen en algún momento, pero con mi estilo. Eso es uno de los primeros tips que te pido. Hay talleres, hay cursos y todo ese tipo de cosas, pero, bueno, por experiencia, a los que yo he oído, a las personas que van a hacer esos cursos siempre hablan de sus logros y, pues, hablan muy poquito de lo que realmente me interesa, que es cómo hacen las cosas. Entonces, en segundo, pues, el equipo. Bueno, primeramente, el equipo no es razón para que tú puedas hacer un excelente video. Tú puedes hacer con el equipo que tú tengas, sea un equipo modesto, puedes hacer la magia. Pero también te digo que si tú tienes también equipo, pues, mucho más avanzado, pues, es una herramienta que te va a facilitar las cosas que antes tenías que hacer en dos o tres pasos, ahora lo vamos a hacer con eso. Es como, por ejemplo, la guitarra. Un guitarrista, una guitarra cualquiera. Y si es buen guitarrista, pues, va a hacer magia con la guitarra, ¿no? Pero si tiene la guitarra mucho la mejor, pues, se va a escuchar mejor, ¿no? Va a ser, se va a escuchar mejor su música, su magia. Es lo mismo, pero no es indispensable. No es que el equipo sea lo que te va a hacer la diferencia, ¿no? Simplemente es una herramienta. Y el siguiente tip, que para mí es el más importante, es la práctica. La práctica que tú tengas en lo que te gusta, si eres fotógrafo o eres videógrafo. Porque la práctica, dicen que la práctica es el maestro y efectivamente es lo que te va a hacer. Yo, para mí, me dicen, oye, ¿cómo aprendiste? Enséñame. Yo quiero que tú me enseñes un día, dos días. Pues, yo te puedo enseñar lo que yo sé. Te puedo enseñar el programa, como cuando te enseñan un programa de edición. Te puedo enseñar de la A a la Z, todo. Pero con la práctica te vas a ser maestro, ¿no? Vas a tener el ojo, vas a ver las situaciones, vas a hacer la prueba y error, lo que está mal y lo que está bien. Yo te recomiendo que si te interesa, por ejemplo, lo que son los videos sociales, pues, te vayas con alguien que conozcas o que, pues, o si no lo conoces, que le pidas estar en el evento y que, pues, te dejes sacar videos y que si le sirve alguna toma, pues, la agarre. Pero eso te va a servir para practicar ahí. Si puedes fallar, puedes hacer lo que tú quieras, puedes tener errores, pero, pues, ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta de qué es lo que necesitas para cuando lo hagas profesionalmente. Yo hubiera querido en mi tiempo haber tenido a esas personas, pero yo las personas que yo les decía, lamentablemente, pues, no me decían nada, ¿no? Ni siquiera me aceptaban. Entonces, el último tip es el más importante, es que tú practiques y practiques y practiques y practiques y practiques. Así te vas a hacer el mejor. Y si te apasiona y te gusta, adelante. Porque hay gente que hace esto nada más porque gana dinero y porque se gana algún dinero y porque dicen, pues, la gente siempre se casa, la gente siempre tiene 15 años, siempre hay eventos y por eso, pues, voy a tener dinero. Pero, pues, sí, siempre vas a hacer eso, uno del montón más, uno que nada más trabaja porque gana un dinero. Pero si te apasiona y te gusta eso, hacerlo tu profesión y hacerlo tu pasión, vas a llegar muy lejos. Yo soy Manuel Velázquez. Feliz año, feliz 2024 y que tengas y que hagas los mejores videos en este año. Nos vemos en el próximo video.